Estamos en el nuevo complejo automotriz de JCH Lantas aquí en el cono norte. Por algo a JCH Lantas le dicen todo en llantas según un solo lugar. Aquí tenemos más de 15.000 modelos y 45 marcas de llantas. Iniciamos nuestro cuarto año junto a JCH Lantas. Nosotros recuerden que hemos corrido ya dos dacares con las Falcon Wild Peak MT, que nos fue muy bien, y el último camino del Inca junto a las Falcon, pero en AT. Este año seguimos con Falcon, ¿verdad? Sí, obviamente, arrancamos nuestro cuarto año junto a Falcon. Y una cosa muy importante es que en todos los locales de JCH Lantas no solamente encuentras las Falcon que nosotros usamos, también puedes encontrar otras marcas dependiendo de cuál es tu presupuesto y cuál es el uso que le vas a dar a tu vehículo. Claro, una de las cosas que nos encanta de trabajar con JCH Lantas es que literalmente es todo en llantas según un solo lugar. Entonces mucha gente nos pregunta, oye, quiero cambiarle de llantas a mi carro, a mi camioneta, ¿dónde consigo llantas para camión, para moto, por ejemplo? Y la única respuesta que tenemos, anda de frente a JCH Lantas, ahí te pueden asesorar dependiendo de lo que quieras hacer, del carro que tengas, de la medida que quieras y sobre todo el presupuesto que tengas. Por algo tienen más de 45 marcas en las tiendas. Y recuerda que encuentras no solamente de carro, de SUV, de camionetas, también encuentras para motos, incluso para camiones. Así que bueno, este año tenemos nuestro cuarto año junto a JCH Lantas, es nuestro cuarto año también junto a llantas Falcon. Estamos muy felices de poder seguir trabajando con ellos. La verdad que hemos probado las llantas AT, por ejemplo, en caminos del Inca, en caminos de tierra. Hemos probado las EMT en nuestros viajes, haciendo un poco de barro, mucha arena, por ejemplo. Es muy raro, nosotros nunca cortamos llantas precisamente por todos los refuerzos laterales que tiene Falcon en sus modelos. Así que estamos muy contentos y sobre todo muy seguros en todas las rutas que hacemos gracias a nuestras llantas Falcon. Muchísimas gracias JCH Lantas por renovar la confianza en nosotros. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Freddy Blumeo y hemos venido a conocer el nuevo local de JCH Lantas, acá en Los Olivos. Quería comentarles que acá no solo va a encontrar llantas, sino va a encontrar alineamiento computarizado, balanceo electrónico y manentos preventivos para todos tus vehículos. Bueno, en el drifting es muy importante contar con un buen ahumático, sobre todo en la parte de atrás, porque llegas a un momento que ya no tienes que solamente derrapar, sino que tienes que derrapar y avanzar para poder pegarte al otro auto. Entonces, con esta llanta, que es bien chiclosa, es bien suave, digamos, cuando calienta, hace que el auto avance mucho más rápido. Por eso es súper importante tener una buena llanta atrás para poder ganar. Bueno, estamos acá en el área de servicios de JCH Lantas, el nuevo local en Los Olivos. Quería comentarles que tienen el alineamiento computarizado, balanceo electrónico y todos los implementos para mantenimientos preventivos para todos tus vehículos, desde motos hasta camiones. Así que los esperamos. ¿Qué tal amigos de Automundo? Yo soy Mario Hart y hoy me encuentro aquí en el nuevo local de JCH Lantas, conociendo un poquito absolutamente todo lo que tienen, como ya les hemos contado en varias oportunidades. Van a encontrar 45 marcas y más de 15.000 modelos en sus diferentes productos. Nos encuentran exactamente en el cruce de la avenida Naranjal con la calle Yunques. Así que ya saben, van a encontrar muchísimas marcas de llantas y sobre todo esta nueva marca de camiones, los Sinotrack HOWO. Tenemos remolcadores, tenemos volquetes y tenemos camiones livianos. En los remolcadores tienen diferentes versiones, las versiones de 440 HP, 480 HP y 540 caballos de fuerza. En los volquetes de 15, 8 y 6 metros cúbicos y en los camiones livianos de 3, 4 y 13 toneladas. Lo más importante de todo esto es que van a poder obtener un financiamiento directo y con unos precios súper accesibles para el bolsillo de absolutamente todos. Así que ya saben, nos esperamos aquí en el nuevo local de JCH Lantas. Un abrazo. Están todos invitadísimos al nuevo complejo automotriz de JCH Lantas aquí en Lima Norte. Tenemos más de 45 marcas y más de 15.000 modelos en todo tipo de llantas. ¿Dónde nos encuentran? Estamos exactamente en el cruce de la avenida Naranjal con la calle Los Yunques a una cuadra del Guaralino. Y algo muy importante, no solamente vas a encontrar todos los servicios que te da JCH Lantas en todos sus locales, sino también vas a encontrar motos e incluso camiones.